¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Uh! ¡Muy buen control ahora mismo del stage! Casi pegándole a ese empaque que definitivamente se ha matado. Ok, ya con el Vail es... Está ahí exactamente. La etiqueta para ataque para salir del edge. Logra finalmente ya estar en el desertation otra vez. Está ahí con la mano. Vail. La atrapó hace un guía medio raro. De vuelta porque tuvo toda la partida para salir de los porcentajes. Ahora mismo. Vientajas. No es fácil de porcentaje si no. Tienes control. Ya te quedas. Vamos a poner a hacer un guía medio ahí. Está encaixando perfectamente a Maun. Simplemente Shard y ahí. Y él se manteniendo bastante lejos. En este top, está apretando la partida. Basta la partida, pero... Está agarrando un poco. En este momento. Queda un poco más... Hasta donde está. Todo el daño que hace... Un poquito más. El controller que le hizo saldar. No le querrá ajustar en el aire. En este momento. Esto es medio raro, pero también funcionando. Medio nervioso del put. Pero... No fue punichado por Maun. Sale a poder de face. Bueno. Volvemos al juego que no están ambos. Como porcentaje. No llega a pegar el backer. Vamos a controlar el top. Roller que no fue... Iniciado. Down-probe otra vez. Algo llega a perder. A un perro. En este momento. La granita que sobrevivió. Ha estado jugando el Goku de Rage. Si no funcionan y error. Justo... No hay como porcentaje. Luchos. Debe de no bajar de bien. La ledge. Pero bueno. Paun!!! Sí atrapado. Llegó a minar de escapar de ledge. está mandando las peritas en todo el consenso al final del 5% sin haber perdido su top de 750 un poco más que pega la cara el carro está de encima pero ahora si la bataja la tiene más concretamente al 4% un poco más medio raro que aportarse si no es capaz de hacer un poco aquí esta es la hora de escapar la parte de la Lamin esta visita bastante bien esta en el 6% y el asignador saiby que no va a atacar el gol todavía y una parada de la bande perfectamente de la Lamin que estaba haciendo el gol no va a atacar el gol no va a atacar el gol ahora si soñado con edu que me va a ayudar a comentar a si me está con el otro ahora si si alguien lo ha grabado el gol en el final 3% y la parte de la Lamin no cambiaría uno pero se lo sabe hay uno de los romanos y el fiel de la Lamin que trae el club a lo mismo en DominicTix que es un más grande para salir como la Lamin STUNK BANCO que no se me gusta y no se me gusta y no se me gusta si uno de los problemas de Inkling es que entre comillas le cuesta un poquito no matar y en Downing City puede que se le complique pero la plataforma en general le viene mejor a Inkling pero no se diga entre Upers y todo esto vamos a ver como le sale 3 1 GO 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 3 2 3 4 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 4 4 6 7 7 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 No puedo cancelar bien el Psy-B y terminó con... No, Luis avanza a la segunda ronda. ¿Qué tenemos después? ¿Qué tenemos después? No te olvides. Se tienen que saltar los jugadores y vamos a ver. Ah, ¿no tenés el bracket? ¿Cómo no vas a hacer el bracket? Se han olvidado un chazo.